¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy partidazo, troncos Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, primero contra Cuartu Brutal, increíble, o sea, nos jugamos la vida Mira, mira, mira a ti como se esconde Saluda a tus fans, hermano Pues eso, tío, es que jugamos contra el Cuartu, Rayo Vallecano Se juega aquí todo, y es la clave al ganar hoy Eh, ahí está, el templo Hermano, en un Enrique Castroglini Y na, a ver qué tal se da la historia Va a haber un tifo, parece ser bastante importante Y bastante pronto todavía Vamos a ver si recibimos el equipo, si podemos grabar algo guay A Michael Tactical Santos Dejar un buen like y suscribiros, eh Lino, di que dejen like, tío Dejar ahí like, me gustas, me gustas Me gustas en Spanish, eh Y nada, vamos a cruzar porque hemos por medio de la carretera, ¿sabes? Y el coche de Proven no puede circular, o sea que guay De payamanes Vaya en la que está cayendo, Darry Pero ¿sabes qué pasa? Que este campo no encharca, aquí no hay barro No sé si me explico Hermano, mira Impecable, mira, mira Perfecto, inmaculado, maravilloso ¿Está frío, pa? Está frío, eh Ay, 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 ay Toda la presentación del partido en unos minutos tenemos con ese venaje Arriba 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 Tú le diste la fama, y en el polilón no tienes rival, en tu antena surgieron valores, que nadie nunca podrá olvidar, que el peor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. Y a un bar real es por ti, equipo legendario, que tanto has luchado para poder luchar. Que libre tus poderes, y siempre hacia adelante, tu fe nunca te cae, no debes desvallar. Es por fin a la lucha, batalla sin cesar, a un bar real es por ti. ¡Eh! 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 ¡Vamos! Y ahora sí, ahí están los chavales, vamos todos de nuevo, con la admiración del Sporting. Bajo palos, frente, Diego Marinho. ¡Eh! Cuatro, Alex Bergantino. ¡Eh! Seis, Sergio Álvarez. ¡Eh! Siete, Michael Santos. ¡Eh! ¡Eh! Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano que acabó 1-0 Con la victoria, pues, de los de casa, de los del templo, de los del Molinón, Enrique Castro Quini, que hoy se vestía de auténtica gala para recibir al equipo Antes de nada, no sé ni siquiera si habréis visto algo de lo que grabé, porque no sé lo que voy a meter Porque no revisé ni siquiera lo que grabé, si se puede ver, si se escucha bien por el viento que hacía No miré nada, acabo de llegar, puse la cámara, quité la bufanda, quité la chaqueta, ping, pam, pum, bocadillo de atún Así que, si estás aquí, lo primero, un buen likeazo, ¿vale? Por el vídeo, espero que, pues, que te suscribas también si no estás Que actives la campana, evidentemente, porque lleve clave de cara a que te avise cuando suba vídeos o haga directos Y ahora vamos a hablar un poco del partido, un partido que, bueno, o sea, fue un auténtico partidazo De cara a la gente que guste ver fútbol, fue un auténtico partidazo porque hubo ocasiones para los dos lados Mucha igualdad, muchísimos tiros a puerta y una jugada bastante polémica De lo cual hablaremos ahora porque, no sé, en el Twitter tenía como 750 menciones Todo es de gente, o del Rayo o del Oviedo, ¿vale? Protestando por una mano de Sergio, hipotética mano, como lo queráis llamar Bueno, en cuestión, hubo dos auténticos cracks en el campo hoy, que fueron Mariño Mariño, ¿qué Mariño? Mariño, Mariño, hijo mío, Mariño, lo que pares tú es que no, no, bueno, increíble Y Alberto, que también hizo muy buenos paraes, el esportero del Sporting, que fue, recibió con auténticos aplausos Al igual que Trejo, que volví en los dos a la que fue su casa alguna temporada que otra Y os digo, pillaron protagonismo muy rápido porque Alberto hizo paraes bastante fresques Por ejemplo, una que se me vino a la cabeza fue el remate de cabeza de Michael Piraña, Plan B, Santos Fue un remate brutal abajo, hizo un paradón Y Mariño, pues bueno, que nos salvó desde un tiro primero desde fuera del área bastante potente Que paró, una que se pasea por dentro del área que hace un paradón brutal Un tiro desde fuera del área, cosa que lo pilla como el contrapi Bueno, un paradón increíblísimo Y sobre todo, pues eso, que, vamos, Mariño ya no sé ni cuántos partidos lleva sin encajar No sé si son ya 6, 5, 6, no sé cuántos llevas sin encajar, muchísimos minutos Y bueno, pues increíble, o sea, hay que, vamos, hay que valorar eso porque ya hay un dato muy heavy Un dato que indica que si el Sporting no encaja y si el Sporting marca, gana partidos Es una lógica, vamos, aplastante y está claro, ¿no? Y el partido de hoy, pues estaba claro que el que marcase, pues iba a ser el que se iba a ser la victoria Porque era un partido, ya os digo, un partidazo, un partidazo muy igualado También destacar, pues eso, la jugada esta que tantos no habláis, voy a hablar de ella ya Porque es que, vamos, si no me vais a comer en comentarios La habéis repetida en lo que viene siendo el resumen que ponen de la Liga 1-2-3, ¿vale? Que hay una mierda de resumen, una puta mierda Porque se comen la mitad de los jugajes, se comen la mitad de los jugajes polémicos Y se comen la mitad de lo que y todo Pero como quieren subir rápido el vídeo, ¿vale? Para pillar ahí todo el calcio de los views Pues bueno, ya lo que hacen una mierda de resumen, te lo suben ahí y listo Entonces, ¿qué fue esa falta? O sea, ¿qué fue esa jugada? Esa jugada fue la que se paseó por dentro del área, tiró uno, hizo un paradón mariño Cayó el rebote y tiró uno Y Sergio hizo así, ¿vale? O sea, Sergio en la remetición hace así ¿Pega ahí en la mano? Sí, pega ahí en la mano ¿Evita que el balón entre? Sí, evita que el balón entre Pero es que, vamos, si está así y tiene la mano aquí Como no corte lo que viene siendo desde aquí el brazo Pues... Claro que sí, ¿vale? Falla, o sea, evita el gol, sí Y sería, pues, supongo que penalti y expulsión Pero, el arbitro no lo vio, yo qué queréis que os diga O sea, fue una jugada súper rápida Una jugada en la que hubo 20.000 rebotes 20.000 tíos rodando por el suelo Uno que tira, uno que cae, uno que no sé qué Y os digo, Sergio, de hecho, es que O sea, ¿tienes la mano? ¿Tienes la mano así? O sea, imagínate que tienes el hombro, haces así ¿Tienes la mano aquí? Pues fijo así, tío No sé, tío Si hubiese sido para... A ver, estoy como todo, ¿no? Si hubiese sido la jugada en contra del Sporting Estaría aquí rajando del árbitro Y cagándome en la puta madre de todo Como en este caso nos favoreció Que viene siendo una cosa bastante extraña Pues, oye, ¿qué queréis que os diga? No voy a protestarlo, evidentemente No voy a protestarlo Queda un poco a que la veáis Yo no os la puedo poner aquí Porque si no me cierra el canal la liga Y me dice, hijo de puta, uséis nuestros vídeos Y tal, pero si la buscáis y la veis Y vosotros podéis comentar abajo lo que opináis Si es voluntaria, si es involuntaria Si merece roja, si merece penalti y expulsión Lo que vosotros queráis Porque os digo, yo una jugada súper rabia Yo en el campo ni la vi De hecho, me pilló debajo Pero es que no la vi porque Justo estaba por estil lateral yo Viendo la jugada Entonces se hizo así O sea, es que no lo podía ver Era imposible Y luego, bueno, pues el gol Que aparte de ser un gol en propia Bien, bueno, una jugada muy buena Una recuperación de Johnny Brutal Mételo al medio Michael Santos Que saca una cuchara parabólica Entre dos defensas Que dices tú Pero ¿cómo metiste ese balón ahí, guacho? La madre que te parió ¿Dónde viste dos y pase? Pues ahí la metió Y, bueno, pues se la mirló Se la mirló el defensa en propia Que también lleva la suerte Pero ahí sí no llegaba Carmon O sea, que el defensa Puso solamente la rodilla O el muslo o algo así Para intentar despejar Y, pues, al final La coló para dentro, ¿no? ¿Qué más deciros? Pues no fue un partido De excesiva violencia O sea, de excesives patas Ni de tal Fue un partido de mucha competición De mucha tensión De mucha intensidad Pero fue un partido Bastante limpio Por lo que yo pude ver Por lo que a mí La sensación que a mí me dio No hubo gochás No hubo jugadores Que mandasen a ninguno al otro Después de clavar un puñete azul a tráquea Ni cosas de esas Un partido de bastante fair play Dentro de lo que cabe Yo creo No sé vosotros qué opináis Pero, bueno También hubo un tifo increíble Al principio Ahí, bueno Todo el estadio rojiblanco Con lo de Ternokini Lo que era el dibujo de la volea Yo no lo veía Porque tenía la grada de la derecha Y, claro, no lo veía O sea, veía la grada Pero no veía lo que era El dibujo de la volea de Kini Que también tuvo muy chulo Ya vi fotos y tal Y todo muy guay Y sobre todo eso, tíos Tres puntos Después de ganar a Huesca Después de ganar fuera al Huesca Que iba al líder O, bueno, esa jornada No sé si iba al líder ya Pero bueno Iba arriba Viene el rayo aquí Y vuelves a ganar Y lleves una racha Si no me equivoco De cinco victorias seguís ¿Y qué pasa? Que estás a dos puntos Ahora mismo del ascenso directo A falta de que mañana jueguen Huesca y Cádiz Que son los dos que están ahí Ojalá empaten, ¿vale? Yo firmo el empate Firmo el empate ahora mismo Jueguen entre ellos Que empaten Y eso, tíos También tengo que Decir O sea, creo que fui con más tiempo Al Molinón, ¿vale? Fui primero Para tomar una cerveza Por ahí fuera y tal Brutal la cantidad de gente Que me paraste Y se a pedirme fotos A saludarme Me paró un padre y un hijo Que venían desde Santiago De Compostela Hoy Explícitamente a ver este partido ¿Vale? El chavalín Que lleva viendo mis vídeos Tres años Me dijo Yo viendo vídeos tuyos Tres años, tío Una emoción de la hostia El chaval Si me estás viendo Pues un saludo Oye, que sepas que me acuerdo Que eso no se me olvida Porque lleva bastante heavy Que te venga gente desde Santiago Y que se ponga allí En plan Pero tío No me creo que estés aquí Y bueno, pues oye Sí, estoy aquí Y tú por favor El Molinón Y eso Muchísima gente me pidió fotos Muchísima gente haciendo Bueno, parándome Aunque fuese Para preguntarte por el partido Para saludarte Luego de la que iba para el coche Y una pila de coches Pitáven Me saludaban Me ponen la ventanilla Bueno, una locura de la hostia Sois unos genios Sois unos cracks Poco a poco Ya veis que el canal va creciendo Gracias a vosotros Y que este equipo Hermanos Este equipo Yo Y es difícil ahora mismo No empezar a dar vueltes al tema Pero Hay que ir a muerte ya El próximo partido Fuera O sea, hay que ir a muerte Hay que ganar fuera el próximo Porque podemos meternos Muy en la pomada Tenemos ganado el golaveraje Que es una cosa importantísima Tanto a Huesca como a Rayos Y que por ejemplo Contra el Oviedo Nos mamamos el Cádiz El golaveraje Contra el Cádiz Aquí perdimos 3-0 Tendríamos que ganar allí Pues 4-0 O sea, 0-4 Para... 0-3 aquí perdimos Ganar allí 0-4 Para ganar eso el golaveraje Pero bueno, pero bueno Cosas más extrañas se vieron Y de momento estamos haciéndolo Muy, muy, muy guay En cuanto a los jugadores Pues eso, que deciros Mariño Pues un 10 Brutal Calavera jugó muy bien Si que es verdad Que hubo algunos jugadores En plan de Lo que pasa siempre Que sube Calavera Y esa banda queda Pues como el corredor ¿Sabes? Digo Venga Ahí, vamos para allá Pero bueno Jugó muy bien Calavera Los centrales Guitian Me gustó mucho Vi un poco Inestable Un poco que me daba Sensación de Mieu Alex Pérez No sé No sé si sería el casco ESI O qué pasaría Pero no me Hoy hubo una jugada Que resbaló Que casi se me paró el corazón Y dije Adiós, aquí se me paró el corazón Hermano Pero no No se me paró Hice un parado amarillo Si no me quedo con esa jugada Guitian Creo que acabó también tocado Porque iba como echándoles manes A los muslos o tal No sé cómo andaría Canea muy buen partido Sí que es verdad Que no subió mucho Pero tuvo muy serio atrás Sergio Y muy bien Mucho mejor que los partidos anteriores Más efectividad en los pases Mejor en las coberturas Bergantinos En modo rodillo Dios Es que Bergantinos Escúchame una cosa El Deportivo de la Coruña En qué puto momento Piensa en ceder a Bergantinos Para traer a Montari Yo solo digo eso Porque lo de Bergantinos Empezó la temporada Que no Que la gente No va a Bergantinos Escúchame una cosa Bergantinos ahora mismo Está como un V8 O como un V10 450 caballos De pura potencia Por medio del campo Pero es que además Tirando pases con el estereo Brutal Johnny En su línea Sí que intentó Muchísimas arrancades Pero tenía un lateral Bastante rápido hoy Aún así Hizo unos gambeteos Que metió miedo Unes rotures increíbles Luego Rubén Brutal Rubén Brutalísimo Rubén Brutalísimo Repito Tiene una falta Larguero y todo Increíble O sea Rubén La media punta Y mágica Con Rubén Me gusta muchísimo Charlie Carmona Que bueno No destacó especialmente en nada Pero tampoco oye que Hiciese nada mal O sea No notan la banda Él va por medio Yo no sé Va por medio Va por medio Gusto ir por medio En el gol Sí que es verdad Que llegaba él ahí a rematar ¿Vale? Si no llegaba el defenso Hubiese marcado gol él Y jugó bastante guay Tampoco hizo nada mal Ni nada O sea Estuvo bien Y ahí va la piraña loca Santos tío Que o sea Si tío Se pegó Y con un cacho moreno Que sacaba la cabeza y media ¿Vale? Y sacaba la cabeza y media Y el nota andaba afurando allí Bueno de hecho hubo una jugada Que se iba a Santos En un desmarque en diagonal Y el pavo O sea Metió un empujón Pero que sin balón ni nada Y la verdad No pito nada Para mí la falta Pero no pito nada Y iba solo un Santos De cara a portería Pero yo te digo Se metió unos palos Con el notas Así demoníaco Que flipes Que flipes O sea Muy heavy Muy jarto Y de hecho No marcó un brazo de cabeza De petaca Hizo dos La de la cuchara Que y en asistencia Para el gol en propia Y otra primero En la no mesa Que casi cava en gol Y Es que fue brutal Fue brutal Es que Salió de un regata Y de entre dos Que no sé ni cómo salió Y de repente Tiro una cuchara Es que hizo una cuchara Que digo Pero este tío ¿Qué estamos hablando? ¿De Michael Plan B Santos Piraña Loca de la Vida? ¿Crack del Fornite? ¿O Michael Laudrup? Explícamelo Porque estoy dudándolo un poquitín ¿Vale? Estoy dudando un poquitín Si me lo no En Uruguayo Pues no lo sé Igual un Michael Laudrup No sé hermano Es que increíble Increíble lo que hizo Y luego los que entraron Pues Nanín Mesa Que jugó durante bastante tiempo Con Santos Los dos arriba Me gustaron Porque peleaban los dos a muerte O sea A muerte los dos arriba O sea Era eso una máquina De presionar al portero Y a la defensa Ellos querían sacar en corto Venga a furar ahí Venga a furar ahí Muy heavy Luego Pablín Pérez Otra vez que lo metió Pues nada ¿Qué jugó? Cinco minutos Banda derecha Lo único que dio tiempo a hacer Fue una jugada Que la llevó La condució Y sacó un córner Peinar un par de is de cabeza Y es que no hubo tiempo para más Y Nacho Méndez Que entró por Santos Si no me equivoco En la media punta Que bueno No sé si fue la intención De que jugase de media punta O de que entrase ahí En una zona de tribote Tuvo una ocasión En la que la dieron atrás Y buscó un tiro con la zurda Enroscándola Furar y ya está Y tres puntos para casa Y listo hermano Yo creo que jugaron todos muy bien hoy Los jugadores Sobre todo Si tengo que destacar a alguien Es que tengo que destacar a Mariño Porque es que hizo unos paradones El cabrón Hizo unos paradones De ti tío Madre mía Vaya a parar Vaya a parar Vaya a parar el pago Es que salvó goles Hoy exagerado Y también ellos Alberto Pero es que Mariño tío Por algo te invito Si que es verdad Que el equipo jugó muy bien todos Pero es que lo de Mariño Y luego bueno Pues ya os digo La fortuna de meter ese gol en propia Y la jugada esa de Sergio Que os dejo que vosotros La volvereis abajo Porque ya os digo Yo para mi Es que Que hace con la mano O sea Es que o cortes esto O Es que tiene la mano aquí tío Tiene la mano aquí O sea Y es como si bien te tapase Y hace así Y tiene la mano aquí Pues Bueno tenéis que verla Buscáisla y la veis Y ya me decís que os pareció Porque yo Y es lo que veo Así que nada Tres puntazos La verdad que tengo la garganta En la jodida mierda Hacía un frío brutal hoy Viento Llovía Bueno Taba esa techo Pero te metía el agua para acá El aire Bueno Un temporal de la hostia Aún así Estaba el estadio prácticamente lleno Y os digo Había butaques libres Pero Muy poques Y Y nada tíos A dos puntos del ascenso Directo ahora mismo A dos puntos del ascenso Directo tío ¿Y quién te lo iba a decir a ti Cuando saliste Derrotado de Oviedo? ¿Quién te lo iba a decir a ti esto? Pues nadie Te lo iba a decir Ni a mí Ni a nadie Pero ahí estamos hermano Ahí estamos Poco a poco Vamos a hablar Lo pensaría En el próximo partido Y nada Os leo aquí abajo En los comentarios Si sois del rayo Pues oye Ánimo a la beca de temporada Espero que si entráis en playoff Nosotros subamos directos Y que si subís vosotros directos Nosotros también Y lo dicho chicos Venga Nos vemos en próximos Nos vemos en próximos vídeos Os leo abajo Os vamos ahí salseando en comentarios Y si es nuevo Suscríbete Y activa la campana Cruc Push Sporting Me cago en la puta hermano Me cago en la puta Falta todavía Esa doble salida Que tengo bastante mío Pero Ojo Luego llega Tebas Me reclama el vídeo Y la pasta para alguien ¿La entiendes? Pero me la pela Javi Javi crack Un saludo Javi Voy a grabar un gol de falta Tebas te lo dedico A tirar rumbo Hay que poner Hay que poner Hay que tirar Al campo rápido Al bote Al palo chaval Vaya como bajos y balón chaval Vaya folia seca Vamos a hacer una folia seca Con la que está cayendo Oye jodido